¿Qué tal amigos? A vuelta con Alessandro Lecchio, con Ana Obregón. Y es que Alessandro Lecchio, como sabéis, ya lleva bastante tiempo que su silencio o sus correcciones, que le llama a él, o aclaraciones, dan más a entender que no decir nada. De hecho, cada dos por tres los colaboradores luego, después de decir algo, dicen no hace falta que digas nada más. En fin, lo vimos ayer, ¿no? Estuvimos mirando algunos de estos vídeos y, bueno, claramente habla cuando tiene que hablar. Y eso de que está callado, no. Una cosa es que no quiera comentarlo todo tal y cual, con pelos y señales. Y otra cosa es que no esté soltando píldoritas. Y es que lo más importante de esta última hora es que, por lo visto, Alessandro Lecchio no confirma que su hijo Ale le pidiera, como dice en el libro, como que se iba a suicidar ella, Ana Obregón, y él le dijera tienes que cumplir la última voluntad. En ningún momento confirma nada de eso. Y sí ha confirmado otras cosas que son de menor interés. sí las ha confirmado. No entiendo el por qué. Ha confirmado tonterías de sí, sí, el libro lo voy a comprar, sí, no sé qué, no sé cuánto. Y luego no ha confirmado cosas que sí son más importantes y que, en teoría, al dejarlas en el aire, es como dejar por mentirosa a Ana Obregón, ¿no? Y ahora son cosas que no podemos saber porque ya su hijo Ale, por desgracia, no está. Bueno, el titular lo dice todo, ¿no? Lecchio no confirma el relato de Ana Obregón, ni que su hijo pidió ser padre, ni que el semen salió de Nueva York. Es decir, todas estas cosas, queráis que no, le mete esa presión a Ana Obregón porque tan sencillo como decir, sí, sí, todo lo que se ha dicho es lo único que voy a hablar, por ejemplo, ¿no? Todo lo que se ha dicho en relación a eso, si es así, porque me compete, ¿no? Porque yo estaba presente, porque es verdad que, bueno, le da la razón en eso y pararían ya las especulaciones. No que al final está dando pie a ello y más sobre todo si le preguntan y se queda callado o no responde o responde con otra pregunta, en fin. Mamá, papá, si me pasa algo, acordaros de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo, prometedme que lo vais a hacer, por favor. Estas son las palabras atribuidas a Alex Laske, según recoge Ana Obregón en su libro, pronunció su hijo en presencia también de Alessandro Lecchio. Aquí es donde está un poco la intríncula, ¿no? Entiendo que Alessandro Lecchio no quiere hablar de nada de esto. Vale, lo entiendo, pero si no hablas de nada de esto, no aclares, no corrijas, no respondas a una pregunta con otra pregunta. Hombre, ¿a ti te molestaría? Como decía ayer, ¿no? Hombre, ¿a ti te molestaría? Pues evidentemente estás dando a entender que te molesta que se hable de ti, ¿no? Posiblemente son estas las frases sobre las que descansan las justificaciones por las acciones llevadas a cabo por la coautora de la publicación y que han desembocado en el nacimiento de Ana Sandra Lecchio Obregón, siendo Lecchio uno de los nombres, como adelantamos y corroboró a Alessandro Lecchio días después en el programa de Ana Rosa. Ana Obregón repite, por lo tanto, lo mismo que dijo desde el principio, en el sentido de que ella actuaba para cumplir los deseos de su hijo, es decir, sus últimas tres voluntades, ¿no? Esa era una de ellas. Y uno de ellos era ser padre post-mortem, un extremo que hasta ahora solo se sostiene por el testimonio de la actriz, ya que no ha sido corroborado por el otro testigo que aquellas supuestas palabras, quien de momento trata de mantenerse en silencio. Es decir, no ha desautorizado la versión de la madre de su hijo, pero desde luego no la ha confirmado. Si lo hace, tomaremos medidas, tomaremos notas, perdón. A ver, es que es lo que os digo, el, digamos, no desmentirlo, ese silencio da más que hablar que otra cosa. Tan sencillo como, oye, eso pasó, eso sí pasó, pasó así, pero no voy a dar más detalles y no me preguntéis más sobre el tema. Oye, lo corrobora, y es que ahora mismo solamente tenemos la versión de Ana Obregón, ya la del pobre Alex Lecchio no la tenemos, y Alessandro, que es el único que puede corroborar eso, lo único que hace con su silencio y con sus evasivas, que, insisto, si él tuviera evasivas y silencio para todo, perfecto. Yo digo, bueno, es que como no habla nunca, perfecto, es entendible. Pero lo que no vale es hablar para lo que a él le interese y a él lo llama aclaraciones, y para lo que no, que se la coma ella solita y le pasa el marrón, la presión mediática social. Y al final lo que no se está dando cuenta es que si no quiere que hablen de él, lo mejor es aclarar, aclarar, aclarar. Y si eso es verdad, si eso es verdad, se corrobora y ya ese tema está olvidado. Es verdad, se ha dicho que es verdad, tal y cual, eso dura un día o dos y fuera. Y pasamos a otro tema. No que al final eso va a seguir en la retina de todos los tertulianos, ya sea de televisión, de radio, de YouTube. Bueno, tampoco se ha hecho público documento alguno, salvo las entrevistas y el libro por la propia Ana Obregón, que corrobore las afirmaciones de la presentadora. No se trata de ser descreído, ni mucho menos, de llamar mentirosa a quien su padre apodaba a la niña Antoñita la Fantástica, pero es inacatable que estamos ante hechos insólitos. Tremendamente, es inhabitual, es no muy verosímil. Está clarísimo que estamos ante un tema bastante arduo, ¿no? Lequio habla con sus silencios y sus gestos. A esto es a lo que yo me refería, es que está hablando muchísimo. Resulta igual de extraño que si Alessandro Lequio escuchó a su hijo decir en su lecho de muerte semejante cosa, como recuerda Ana, con sospechosa nitidez, su actitud sea la que hemos visto públicamente reflejada en sus intervenciones televisadas, en las que parece vascular entre el silencio y un deseo contenido de transmitir su postura sin polemizar con Ana Obregón, ya sea por respeto a la memoria de su hijo, por la evidente prudencia de quien no desea echar más leña al fuego, la cuadratura del círculo. Bueno, yo sinceramente creo que está echando más leña al fuego con algunos silencios, algunos gestos. Incluso prudencia estoy viendo poca. Prudencia estoy viendo poca, porque ya cada vez es que deja recaer sobre ella algunas cuestiones. Cuando le hacen algunas preguntas, una cosa es decir no respondo, y otra cosa es gesticular, responder con otra pregunta, ahí ya deja de entender cosas, ¿no? Pero Lecchio en sus contadas y cortas intervenciones se desmarca de la madre de Álex, y no solo por las caras que pone cuando le preguntan por todo lo relacionado con esto, frente a las afirmaciones de la actriz, como que ella habla con Lecchio todos los días, el italiano pasa palabras, pero no evita el descomunal elocuencia de su gesto. Cuando se habla, se iba a conocer a Nassandra, quien se entiende que es nada menos que su nieta, fruto del supuesto deseo que su hijo le expresó antes de morir. Lecchio contesta muy gráficamente, llevo 25 años casado con otra familia y mi vida es otra, eso es pasado. Y ya luego cuando Cristina Tárrega le dice, bueno, ¿a ti los niños te gustan o no te gustan? Y se responde, mira, me gustan los míos, como van a entender que es que yo no quiero a Nassandra, ¿no? Es lo que os digo, al final está hablando de alguna manera, está hablando. Ana Abregón ha vendido que su maternidad o abuelidad es el deseo y el legado de un hijo, pero los hechos muestran el presunto abuelo como una persona que no participa de esta escena coreografía comercial, porque aparte de todo, lo que no es discutible es que hay un evidente aspecto mercantilista del baile mediático organizado por Ana Abregón y que eso es verdad que no le está gustando a Nassandra Lecchio. Un exhibicionismo muy bien pagado y no nos referimos a las ventas del libro, cuyos beneficios van a la fundación, esto ya lo hemos aclarado, sino a lo que está haciendo, por ejemplo, con las revistas, con el hormiguero que cobrará un pastizal por esa entrevista con Pablo Motto. La cuestión es que en lo mollar, en la participación del Echio, en la toma de decisiones, aunque Ana diga que hablan todos los días, sabemos que el italiano, para enterarse de la culminación y algunos detalles de lo ocurrido, se tiene que ir a una librería y comprarse un libro, como sostiene la propia Ana Abregón en la obra, cuando escribe que Lecchio se enterará al leer el libro de que la salvó del suicidio, cosa que no ha querido comentar, ¿no? En la misma cadena en la que trabaja el aristócrata, se ha llevado a decir, literalmente, que a Lecchio le han endosado un nieto y no es en absoluto descabellado a tenor del relato de Ana Abregón frente a la actitud del padre de Álex. Desde luego, si algo no hemos visto en Lecchio, es la imagen de un abuelo feliz por la llegada de una nieta ni por haber cumplido el deseo que presuntamente le expresó a su hijo los últimos días de su vida si damos credibilidad al testimonio de Ana Abregón. Sinceramente, no sé, no sé, ya estoy muy muy incrédulo con lo que está haciendo Alessandro Lecchio. No sé vosotros qué pensáis. Me gustaría que dejase en comentarios qué os está pareciendo la actitud de Ana Abregón y qué os está pareciendo la actitud de Alessandro Lecchio. Os leo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!